Música 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 A ver, pausa los hombres Chulo, como no entra el chulo ¿Ya estás casado? Música Todos los hombres solteros Como no tengan miedo, también hay mujeres que Míralo, míralo 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 Si son casados no se vale Más solteros ¿Ya están listos? Ya están listos así, calmaditos Que no se nos caigan Y que no nos tomen a los novios Porque nos sale caro Música 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 Vamos a comenzar otra vez de nuevo. ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Diana! ¡Ey! ¡A la dos! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso no! El afortunado en el sal de la tira. Pueden contar a estas tres. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las dos y media! ¡Y a las... ¡Tres! Pero otra vez vamos a contar. ¡Vamos! ¡Está listo, jóvenes! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las... ¡Tres! Miren, ustedes se quieren cazar. ¡Me quedó, cómo no! ¡La liga! ¡No, . . . . zapatiele compadre. ¡Heh! ¡Eh! ¡Y boy, y boy . . . ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! 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 Beso, beso, beso 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 Beso, beso Beso, beso, beso Beso, beso, beso Beso, beso Beso, beso Beso, beso, beso 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 Beso, beso, beso